Más de 42 millones de pesos se invertirán en 6 mil jóvenes acapulqueños a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una estrategia social que pagará capacitación a este sector en el campo laboral, con la finalidad de que adquieran experiencia y posteriormente las empresas puedan contratarlos. Este recurso se deposita directamente a cada joven, sin intermediarios. Llevamos registradas también en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, alrededor de unas 60, 70 empresas nuevas que se están registrando, no son las que ya se registraron, sino que nosotros apoyamos a esos compañeros para que a los empresarios, microempresarios y empresarios que se integren a este programa tan noble. Necesitamos cumplir la meta y si se puede rebasarla, para que toda esa derrama económica que viene del gobierno federal se quede aquí en Acapulco. Destacó también la implementación de programas como Espacio Joven y Empleo Joven, en el que se han apoyado a más de 200 personas de este sector. Mucho joven no sabe de la oferta laboral que hay en el municipio de Acapulco, o muchas veces no tienen el recurso necesario para trasladarse a la zona diamante, a la zona costera, porque ellos viven en zonas muy marginadas del municipio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues les acercamos a esas vacantes, las reunimos todas, las captamos ahí en el instituto y salimos a las calles, a las colonias. Por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en la explanada del Parque Papagayo a las 10 de la mañana, brindando asesoría y sobre todo vacantes que hemos recopilado en todo este tiempo que no hemos estado saliendo. Nosotros vamos a las colonias, hemos estado en La Zapata, hemos estado en Jaltianguis, hemos estado en el 30, hemos estado en Zona Poniente. Quiero invitar a la ciudadanía y a los jóvenes a que chequen la página del INJUVE, porque ahí sacamos varias convocatorias de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.